La columna se llama El álbum del horror y obviamente tiene que ver con estas tragedias enormes que han pasado y que siguen pasando en el Medio Oriente. Hay una cita, una cápita de David Grossman, que es un gran escritor judío, que dice así. En la jerarquía del mal hay una especie de escala. La ocupación de Gaza por Israel constituye un crimen, pero maniatar a centenares de civiles, niños y padres, ancianos y enfermos para dispararles a sangre fría como hizo. Pero jamás es un crimen más atroz. Esto es lo que dice David Grossman. Aún reconociendo, digo yo ahora con Grossman, que hay una escala en la jerarquía del mal. Existe un álbum con los peores horrores del siglo XXI. En la primera página aparecen unos edificios y unos aviones que arremeten contra ellos. Luego se incendian los rascacielos y al final, ya derribados, flota una densa lluvia de cenizas y una larga lista de 2.996 muertos. En la página siguiente del álbum se ve la siguiente escena. Decenas de hombres armados que emergen de la zona ofranca de Gaza invaden la vecina israelí y se dedican a matar. Las carnicerías más enconadas se producen en el kibbutz o granja colectiva de Kifar Aza y en el área donde se realizaba un festival de música. Son los terroristas de Hamas, gobernantes de Gaza, que sorprenden al mundo con un ataque de misericordia contra la población civil israelí. Se ceban particularmente en cercanas fincas comunitarias y en un concierto campestre de música trans al que acuden miles de jóvenes atraídos por la publicidad que anuncia un festival. Estos son comillas del cartel del festival, lleno de energía, poder, amigos y libertad. Poco después habrá allí 260 cadáveres. Entre ellos los de una pareja colombiana que asiste a la verdad musical. A los pocos minutos de la violenta invasión de Hamas, los cuerpos yacen en los jardines. Muchas cosas acasas, solo quedan cascotes y se ven carros incendiados. Añade un militar que ayudó en búsqueda de heridos. Madres, bebés, familias, asesinados todos en las camas, en los comedores, en el prado. No es una guerra ni una batalla, es una masacre. En la esplonada del festival algunos terroristas disparan desde camionetas y otros esperan, próximos a los refugios de artillería y dan de baja a todo el que se acerque. Fusilan de cerca y de lejos a gente sin héroes, avalean autos, ejecutan heridos y llevan como retenes a decenas. En cabeza de la tercera página del álbum de los horrores, el audio de una madre de Gaza, que huye de las bombas con su esposo y cuatro hijos. Ahora, dice la madre, ahora no puedo hablar, te escribo al fin del día, si no he muerto. Enseguida se propone al marido, o le propone al marido, vamos a dividirnos para que si moramos no lo hagamos todos a la vez y quede algo de la familia. Yaob Galán, ministro de Defensa israelí, invitó a sus compatriotas a la venganza. Estamos luchando contra animales humanos, les dijo. Los soldados, estimulados por las palabras de su comandante, dispararon cañones y misiles contra casi todo lo gazatí que se asomaba en el horizonte. Matar animales no es un delito, es apenas un deporte. No solo existe una escala del mal, sino un marcador de la maldad, como decía Grossman. Como si fuera realmente una medición deportiva, circulan los cálculos comparativos de víctimas. Muertos, heridos, desaparecidos, desplazados, hay miles de ellos en ambos territorios. Según la ONU, casi 200 mil de los dos millones de gazas habían perdido sus viviendas hasta el viernes. La destrucción afectaba a 2.943 hogares. Serán muchísimas más ahora. Mientras escribo, Israel concede 24 horas de plazo, un poco más ahora, a un millón de civiles para que despejen el norte de la franja y faciliten el inminente arrasamiento que no dejará piedra sobre piedra. La situación es desesperada para cuantos habitan el pequeño espacio de gazas cercado de alambradas. No existe suministro de agua, comida, internet estable, electricidad ni gasolina. La falta de combustible apagó la única central eléctrica. Calcula la ONU que muy pronto se agotarán los suministros de comida. El corrupto y extremista gobierno judío que hace poco tambaleaba recibió de jamás una inesperada inyección política basada en la Unidad Nacional de Emergencia y el apoyo de sus aliados, lo que le permitirá atropellar a la población palestina. Estamos ante una bomba moral. ¿Cómo funciona la escala del mar que menciona Grosna? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Por qué no apostamos? ¿Cuáles son los buenos y cuáles los malos? O no hay buenos ni malos. ¿Quién nos guía en la selección del mal menos repugnante? ¿Es de veras un combate de personas contra animales humanos? ¿Creemos, como preconizan algunos, que Israel tiene el derecho de defenderse como leplazque sin reparar en leyes? ¿El histórico maltrato que ha sufrido palestina justifica acaso la sangrienta reacción de jamás? Más preguntas. ¿Una barbaridad que responde a otra barbaridad solo por ello es menos brutal que la primera? ¿La reacción brutal ante un atropello ilegal merece una respuesta de tierra arrasada que supera el marco de las leyes internacionales? No es posible adoptar respuestas verticales y apoyar a uno u otro lado como quien escoge equipo. La escala tambalea. Lo correcto parecen ser las lealtades o apoyos transversales. Como dice el comunista español David Jiménez, no es contradictorio estar en contra de la ocupación de Palestina y también de los terroristas de jamás y en contra de la masacre de israelíes y de su gobierno de pirómanos fundamentalistas. Es más, aquí agrego yo, estar con los palestinos obliga a oponerse al acto criminal de jamás, un jaraquiri que afecte a Israel, pero también condena a sus vecinos a recibir retaliaciones que hunden sus condiciones de vida a niveles mínimos y los somete a castigos peores que los que vienen sufriendo desde hace años. Una interminable escala del mal. Esa es la solución que desde hace siglos ofrecen los guerreros y no ha resuelto el problema. Solo ha agravado la dimensión del horror y el pánico en lo que puede venir ahora. Cito las fuentes de información y termino con la siguiente esquila. Dicen que Gustavo Petro es hombre de inteligencia privilegiada. No consigo entender cómo un supuesto genio pisotea el sentido común en un momento crítico internacional y olvida que representa a todos los colombianos y no al peculiar Masato de sus interpretaciones históricas y filosóficas. Comparar la dura opresión en que viven los palestinos con la maquinaria de estorminio de Hitler contra los judíos es un colosal desatino. Esa ha sido mi columna. Suscribo completamente ese análisis. Buenísimo. Pensé en escribir algo de eso y fue muy difícil y menos mal lo hiciste tú así de magistralmente, Daniel Sanper Pizano. Gracias. Muy buena. Sí. Sí, fue interesante. Súper interesante. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién apareció? Yo tengo la maldición de los Danieles. Algo siempre pasa. Siempre pasa. Porque esta campaña le pone a uno los tiempos muy encima. Y llegué y me iba a conectar por el computador. Y como hace rato no me siento en el computador. Entonces, mientras se actualizaba todo. Pero aquí estamos. Discúlpenme. Bueno, muy bienvenido, hombre. Candidato Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy contento. Precisamente vengo de una reunión del parche de regiones. Tenemos diferentes grupos temáticos. Y pues lo que queríamos era como lanzar ese último envío que tenemos esta semana. De poder estar en la calle y seguir transmitiendo nuestro mensaje. Vi que algo sucedió en su sede. Lo vi en redes sociales, pero no pude mirar detenidamente. Hubo una especie de sabotaje. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Oviedo? ¿A mí? Sí, a la sede. Ah, no. Fue la de Diego Molano. Fue la de Diego Molano. Y eso fue, dicen que fue anoche. Perdón, antenoche. Entonces yo, por la mañana, pues a mí me parece que eso no tiene sentido en un debate democrático que nosotros tengamos ese tipo de actitudes. ¿Sí? Entonces quise pasar a expresar un acto de solidaridad. Y sí, la verdad, es terrorífico. Produce como una angustia tremenda ver como una pintura que busca ser similar a la sangre en una fachada tremenda, duro. Ojalá eso no se generalice. Y además sí estamos sintiendo la calle un poco más violenta en el proceso de repartición de periódicos. Y hay gente como... Una persona se me acercó y me dijo, no, usted no va, usted debe desaparecer. Tampoco se puede poner... Yo no lo estaba hablando, ¿sí? Entonces hay como un sentimiento bien, difícil. Sí, la política, digamos, en Colombia y en las regiones está marcada por cierta pugnacidad que consideramos inédita. Un gran presidente no ayuda tampoco, ¿sí? Como el presidente no ayuda como con su discurso un poco en línea con lo que decía Daniel Samper, a quien admiro muchísimo, entonces no puede ser posible que estemos en una lucha ideológica cuando uno es presidente de un país que tiene necesidades, prioridades. Entonces, en fin, entonces aquí también se ha polarizado muchísimo el discurso en la calle y ahora políticamente la tradicional estrategia del voto útil. Es un escenario difícil, pero estamos muy contentos. Yo creo que ha habido cada vez más gente que se une como a ese sentimiento de decir, bueno, trabajemos por Bogotá. Sí. El candidato Viedo ha tenido una vida muy interesante, si me permiten tomar la palabra. Es un tipo muy joven, además tiene como 46 años, algo así, 47, es del 76. Es joven, 46, pero nada de joven, ya miren, cojabor rey, mantenía cojabor rey, mantenía cojabor rey. Usted además desde chiquito, según pude leer, bueno, ha atravesado muchas cosas, tuvo una infancia realmente muy particular, marcada por un accidente en el cual usted se cayó contra una lata, terminó abriéndose, eso le produjo pues una herida que tuvieron que atender en la clínica, en la clínica adquirió una infección respiratoria que terminó afectándole las cuerdas vocales y terminó hablando así y teniendo una especie de cicatrices en un niño por culpa de la cual tuvo que enfrentar muchos episodios de matoneo, ¿no es así? Exactamente. Algo así es como el relato de lo que hay detrás. Pero en realidad también, hoy ya, claro, puedo hablar más naturalmente, eso puede tener cosas asociadas a mis problemas auditivos, ¿sí? ¿Tiene problemas auditivos? Sí, claro, yo no escucho, pero es que he oído por el derecho. Y en el izquierdo solo tengo un poquito de audición, tengo una prótesis que me ayuda a manejar eso, y una cosa súper curiosa, y es que yo no sé qué día me voy a levantar, y toda la audición va a desaparecer. ¿Y por qué? O sea, ¿qué se debe esto? Es un problema del desarrollo temprano, ¿sí? Y pudo suceder que algún medicamento para alguna enfermedad de mi infancia redujo la capacidad de esta parte del cerebro de engrosarse, ¿sí? Uno está al dicho cuando uno está pequeño que uno ve los bebés que como que respiran por la cabeza, ¿sí? Es porque el cráneo no se ha unido completamente y se va engrosando en la medida en que el cerebro crece, ¿sí? Porque si el cráneo saliera completo pegado, pues seríamos, ¿sí? Todos con cabeza pequeña. Entonces el cráneo va creciendo a la velocidad que va creciendo el cerebro y se va engrosando, y no se pudo engrosar bien, y eso se llama una deicencia del hueso temporal. Y el hueso temporal es el que cuida el oído interno, ¿sí? Entonces como eso no se engrosó, tenía el riesgo que en cualquier momento de mi vida se desapara, ¿sí? Y se destapó. Y entonces perdí y lo repararon, pero no logramos recuperar completamente todo. Entonces puede volverse a separar más adelante en mi vida y perder completamente la audición. Pero bueno, acá estamos. Y él habla de todo eso con esa propiedad porque alcanzó a estudiar medicina, ¿no? Usted antes de estudiar economía en el Rosario alcanzó... Es que yo soy sapo, ¿no? Yo soy sapo y cuando me dijeron que me estaba pasando todo eso me leí todos los journals de medicina para entender qué era lo que me estaba pasando. Daniel. Candidato, hace unos momentos cuando usted decía que lo habían insultado a veces en la calle, que la calle está un poquito más brava que antes. Yo siempre he admirado y me enorgullezco de pertenecer a la generación para la cual el homosexualismo dejó de ser una tara y dejó de ser algo vergonzoso. Realmente cuando yo estudiaba en el colegio era uno de los graves problemas, era acusar a alguien de marica o decir, no, esta mujer es lesbiana. Afortunadamente eso terminó. Tenemos una alcaldesa buena o mala pero que ha sido muy valiente en mostrar su desverismo. Y usted también ha salido del proceso hace mucho tiempo y con la misma naturalidad con que nos habla del problema cerebral nos ha hablado también de que es homosexual. Pero quiero saber si en esa calle brava aún hay gente que le ha gritado o allí o en otra parte alguna cosa relacionada con sus preferencias sexuales. Sí, cerca de la universidad pedagógica estábamos haciendo un volanteo de periódicos en la 72 con séptima y yo bajaba y a las afueras de la pedagógica me increpó una persona en dos altas diciendo que me fuera que era un pirobo y que me fuera porque él estaba seguro de que mi orientación sexual no justificaba que yo me fuera a vivir a goza y que le recriminara a la gente que me estaba untando de pobres. Una cosa que duele muchísimo que lo digan pero bueno, eso fue lo que dijeron textualmente. Qué pesar que haya gente que piense así. Sí. Candidato, usted estuvo en el gobierno de Iván Duque. ¿Qué parte de ese gobierno ¿qué parte de ese gobierno recoge usted ahora en su propuesta para la alcaldía de Bogotá y qué parte repudia si hay alguna parte de esa administración que usted dice no, con eso no comulgo? Bueno, Ana pues yo sobre el como sobre el mandato del presidente Iván Duque pues durante cuatro años yo siempre tuve que estar completamente aislado de tomar posiciones políticas ¿sí? Pues porque era parte como de lo que yo construía alrededor de que la gente confiara en el DANE ¿sí? Porque pues yo estaba en ese sándwich de que me nombra el presidente pero yo tengo que yo soy responsable borrindo cuentas a todo el país a los medios de comunicación a los gobiernos locales a pesar de que sean debergentes distintas del gobierno nacional a las empresas a las personas de a pie entonces yo siempre fui muy ahí sobre el tema yo creo que que algo que rescate en mi programa de de gobierno que él lo planteó es el concepto de la unidad de gestión y cumplimiento que se creó en presidencia me parece que tuve experiencias con todos los directores de la unidad de gestión y cumplimiento una muy buena articulación para poder resolver algunas estrategias y nosotros estamos proponiendo la creación de esa unidad de gestión y cumplimiento creo que la disciplina de la gestión desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de salud pública de la pandemia fue algo disciplinado por eso a veces cuando en esos debates o preguntas le dicen a uno definan una palabra presidente Iván Duque si usted dijo pandemia porque creo que hubo una disciplina hubo un en la parte de salud pública ¿sí? ¿quién lo retomo? porque pues ya me parece que no sería honesto ser evasivo en ese escenario creo yo que como la la importancia de escuchar muy bien diferentes perspectivas de las cosas ¿sí? y yo creo que eso se sintió un poco en la en el manejo de la manifestación que la gente no se sintió escuchada eso lo dice la gente en la calle que la gente no se sintió tan escuchada o que las reacciones de pronto surgieron después de que hubo una tensión muy fuerte eso es lo que yo creo que podría tener frente al presidente pero doctor Oviedo no solo no se sintió tan escuchada sino que se sintió reprimida fue una reacción policial supremamente violenta contra contra ese movimiento social ¿usted siente que así se deben manejar las cosas frente a la protesta o usted discrepa de esa forma en que se manejó en el gobierno del cual hizo parte me encanta yo sabía que ustedes iban a tener una conversación en este sentido ya me los conozco no yo no estoy de acuerdo no estoy de verdad creo yo que imagínense yo sordo y me gusta escuchar yo escucharía más y trataría de no permitir que el tiempo pasara para que yo creo que el pie alargar las cosas en el tiempo es como lo sucede con el proceso físico es llegar a un momento a reventarlas yo creo que eso es parte de lo que yo estoy acá en este momento si yo alargo esta oportunidad de decir bueno la gente ve en mí una persona distinta una persona diferente que quiere trabajar que quiere hacer las cosas que le dan duro porque entonces primero empiezan que soy univistas después en la calle ahorita dicen que soy petrista y como voy a liar con Bolívar ¿sí? facho gay loca safari una cantidad de cosas pero yo creo que es importante escuchar y estar ahí e intentar resolver los problemas antes de que tengamos que estirar y reventar entonces yo creo que yo no manejaría ese clamor social de forma similar a como se manejó en el gobierno del presidente Iván Duque creo yo que cuando la misma gente en el caso de los datos del DANE cogía los mapas de calor de pobreza de cada una de las ciudades capitales y se asociaban con los puntos de la manifestación había una relación muy fuerte significaba que a pesar a pesar de que es obvio yo y la justicia lo demuestra de que hubo una infiltración de grupos ilegales en la base en la base muy lejos de todo eso violento que pasó si había un sentimiento de necesitamos comer necesitamos que nos ayuden necesitamos que haya un mecanismo humanitario que entienda que la pandemia nos está llevando a la pobreza eso se manejó con un sistema de transferencias sociales de una forma muy juiciosa que acuérdense se implementaron casi la pandemia empezó en marzo y ya para semana santa de marzo ya había el programa ingreso solidario pero la gente quería ser escuchada es eso como poder tener esa actitud de escuchar me parece importante escuchada y no vas allá por el ESMAD sumaría yo creo pero bueno voy a leer entonces la instrucción de nuestro director de orquesta nuestra columna en la cual tengo un mensaje para el doctor Oriol al cual quiero preguntarle específicamente gracias 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 por ver el video.